...cuál puede ser el rol, cuál puede ser la preponderancia, cómo pueden influir de manera positiva los centros de pensamiento, como se conoce en el mundo de los arroyos, si nosotros no hacemos esto, es imposteriorable, y en virtud de eso, pienso que los desafíos que América Latina ha tenido y que se han replicado por muchísimas décadas, nosotros tenemos ahí las pruebas, porque lo vemos en los estudios de centros de pensamiento, de organismos multilaterales, de organismos internacionales, económicamente se mantienen publicando, es básicamente que la educación en América Latina no ha ido acompañada del factor de investigación, y me explico, el primer factor, el primer desafío que presenta la importancia en la República Dominicana en los centros de pensamiento es, básicamente, que tienen que evitar caer en la trampa donde se encuentran algunas universidades de América Latina en la que dedican mayor tiempo a la docencia y no tanto así a la investigación. Recordemos algo importantísimo. Los centros de pensamiento, como lo hablan ustedes, probablemente más que yo, nacieron de las universidades, y en aquel entonces, incluso se les llegó a llamar a estos centros de pensamiento universidades sin alumnos, porque básicamente estuvieron dedicados en una gran parte de su tiempo a la investigación, a la producción de contenidos, a la publicación, a los artículos en revistas científicas, en fin. Esto viene a dar entonces un carácter académico y científico, es el primer desafío, el desafío académico-científico, porque vemos que los seminarios, los congresos, los cursos, los foros internacionales, tienen su importancia, tienen su valía en este contexto. Y evidentemente que sabemos que muchas veces son por carácter o por razones de recaudación para la misma manutención de los centros de pensamiento. Ahora, estas actividades deben ir acompañadas de investigación, se deben producir respuestas a los principales problemas de un país. Se deben hacer respuestas, se deben hacer informes, publicar estos informes. Que quieren de manera tranquila, que quieren plasmados en textos, es decir, ya como dije, aquí se han hablado de anteproyectos de ley, también hablo tuyo. Estos anteproyectos de ley evidentemente tienen un impacto positivo y directo dentro de lo que son las políticas públicas. Para eso estamos en nuestro pensamiento, para diseñar políticas públicas en los estados, en los países, que puedan impactar en el desarrollo de la nación. Entonces, partiendo nosotros de esta premesa, nos damos cuenta, y no porque me han invitado, obviamente quiero hacer esta aclaración, que probablemente, probablemente no, seguramente es el centro de pensamiento de la República Dominicana con excelencia. Y aquí tenemos que estar bien aquí, que felicitar a CREZ, y tenemos que felicitar a CREZ, y tenemos que felicitar a CREZ, porque básicamente son entre los tres centros de pensamiento, sin detrás del mérito y todo lo demás, que han logrado este recrute, que en los últimos años. Porque un centro de pensamiento no solamente es tener una prevalencia en los medios de comunicación, no solamente en crear la opinión pública, sino un trabajo que está detrás, como hacer el obismo, que están muy a reconocidos en muchos países, y según la práctica cultural, yo quiero que tengas la palabra cabildero aquí, porque no hemos vivido listas, ni en el país, ni en el contexto cultural. Y, obviamente, la investigación es algo fundamental, fundamental de primer orden, de primer orden, si bien es cierto, la educación es el montón del desarrollo de los pueblos, pero lo menos cierto es que el mantenimiento, la identificación es el mantenimiento del motor. Y el segundo desafío que yo me planteo en este debate interesantísimo, que vos lo reiteramos, que me ha agradecido lo importante de aquí, que es un espacio donde para nosotros podemos intercambiar ideas de un tema tan importante, con democracia que reviste, es el desafío político. Los centros de pensamiento de la República Dominicana, están en la necesidad de dictar a toda costa que puedan ser señalados o puedan verse inclinados a los sectores políticos. ¿Por qué, señoras y señoras? Evidentemente que estos, porque es el centro de pensamiento, aunque tengan los mejores expertos, los mejores especialistas, produciendo contenido, produciendo obras, publicando, y obviamente aunque hayan adocado un proceso metodológico científico apegado a las mejores normas, sus explicaciones y sus funciones van a estar caer totalmente de credibilidad y de fidelidad. En fin, entonces, eso es lo que básicamente yo creo que es aquí lo que tiene es un honor de la definición. Ocupen el espacio que las universidades han decidido dejar a un lado, que es la investigación, y por otro lado, entonces tratar de presentar respuestas, respuestas de manera imparcial a los problemas principales de un país a los pídeos de no ser vistos, o no ser considerados, a los que han entendido con un centro orgánico o con otro. Me ha gustado lo que he dicho con tuyo, que son una propuesta de efectivo, una propuesta de sectores importantísima que viene aquí, y evidentemente hago a los señores de otro aspecto que mencionó la institución. ¿Por qué trae esta palabra participación? Los entrepensamientos son el lugar idóneo, el lugar ideal para que se pueda promover, comentar lo que son los aspectos de participación, colaboración, acceso libre a la información, y en ese mismo orden también de transparencia. Cuando estamos hablando de otros elementos, entonces, sin lugar a las dudas, estamos hablando de los elementos constitutivos de un gobierno abierto, y entonces aquí evidentemente que vamos a tener mejores resultados. Uno de los más ciertos problemas que la República Dominicana se conoce, muy poco sobre los centros de pensamiento. Hay centros de pensamiento aquí bastante destacados, como es UNIBE, como son los que me acompañan, en esta mesa pedota, que sin duda alguna tienen ese reconocimiento de toda la sociedad dominicana, lo refieren. Pero, obviamente, la juventud debería acercarse, interesarse más con estos temas, evidentemente, porque son temas que, a veces, están vígenes. Hoy me preguntaba, ¿Qué es eso, muchachos? Es la pregunta que me hace. Porque el concepto es un poco manejado de la política dominicana, y agradezco entonces que se den este tipo de actividad para difundirlo.